Nicolás Inczewski, los niños, prensacita y prensicita de Polonia y los integrantes, claro, del ballet, Naya Magua Polska y por supuesto algo de la música de Polonia en el aire obereño Nuestra numerosa colectividad, adultos, jóvenes, niños con trajes maravillosos, iluminados por este sol que nos acompaña con delegaciones invitadas también Nuestra colectividad en el Parque de las Naciones ha cursado invitaciones a comunidades polacas hermanas de diferentes puntos así que estamos saludando y dando la bienvenida a Omerá a la Asociación Argentina Polaca de Gobernador Roca a la Asociación Argentina Polaca de la localidad de Banda a la Asociación Polaca de Apóstoles Omerá, saluda y da la bienvenida a la colectividad polaca de Jardín América en la Avenida Sermiento, en pleno corazón de la capital del monte pasan los polacos y los solareños, los misioneros Recibimos a la Asociación Civil Unión Polaca-Saisqueniense de la Ciudad de Roca-Saisquenien de la provincia del Chaco Misiones Argentina La Asociación Polaca de Gobernador Roca de Miranda República del Paraguay La República del Paraguay, claro que sí a quienes damos la bienvenida siguen en orden de este define quienes pertenecen o son parte de la segunda princesa nacional de los inmigrantes la bandera del vecino país abriendo esta comitiva una delegación que está encabezada por su actual reina Laura Agustina Plaza 22 años esta joven estudiando en la democracia y bailarina profesional actualmente Laura forma parte del lengua del ballet del Centro de Entonecimiento y tiene doble ascendencia paraguaya materna y paterna comandato colores hija de la fiela Aguilar quien fue reina de la colectividad en el año 1992 y ya están frente al palco los reyes mayores ya pasando Karina Nimaraes y su esposo Armando Tañado que hace varios años vienen colaborando y participando en la colectividad con los principinos Eliana Ali Bernard y el principito Rafael Alves también fue una vez reina que también fue la reina nacional hablamos de Gabriela Sotelo y ahí va Matías también llevando el sonido porque llega mirá que se han 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 el ballet que diriste Paula Siluero y aunque se han mirá del sí ¡Gracias! 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 Bienvenidos, queridos amigos, con la alegría, desde el retenido de la Colectividad Checa, conscient gültra en sus trastes tradicionales, ficcuyorsun, que no sólo en la literatura se ve qué caracteriza el pueblo checo, sino cada uno de sus pasos, en la manera que va trojando cada centímetro hacia el palro de las naciones. Se siente desde aquí, amigos de la colectividad checa, la fuerza de aquellos inmigrantes que cambiaron la historia. Las sorpresas reflejan cuánto esperaron en este momento y en sus corazones están pintados los colores de la bandera de la República Checa. Un homenaje a los mayores, a los que llegaron en los comienzos de la colectividad en la República Argentina. Encabezados por la bandera de la que se llama Luciana Circa, ahí está también, ya la estamos revisando, a la reina de la colectividad, Nora Caterin y Cris. Y un poquito más atrás, los principitos, que se ven en el camino de la colectividad, que son hermanitos. Y los principios mayores, don Juan Poblustález, que se ven en el camino de la colectividad, doña María Poblustález. Ahí está la ministra. Buenas tardes, don Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, chicos. Bienvenida a la familia de los chicos. Y la reina, y la reina es la integridad, alma de los años 20 años. Quiero contarles, reinas de años anteriores, Cintia Cruz, reina 2015, Macarena Schaffer, reina 2016, Jalía Rimm, reina 2021. Ahí van las chicas, con las entradas, con los integrantes de la colectividad. Y la embajadora, que se llama Mayra Antonera Vargas. Y doña Rosalía Chisca, que es la reina de la colectividad, encabezando al grupo que va de a pie. De la manito, con los más chiquititos, nenas y varones. Y aquí practicando un típico paso de un baile bien tradicional de la República Checa. Como gestando una chispa para que se encienda después en las presentaciones que harán seguramente en el escenario de la fiesta nacional del inmigrante. Los chiquitos, que tienen un país maravilloso, llevan su bandera con los colores que los identifican. La gente que forma parte, los mayores, mezclados naturalmente con los de distintas generaciones. Las chicas produciendo trajes bellísimos, que han sido confeccionados con esmero, con muchos detalles, desde hace tantas contadas. Algunos también desempolvan algún traje que lo tienen almenorado en el fondo del placar. Y esto dice todo, es que quiero que sea distinto. Entonces se tiran todo el romero encima. Así que todo eso hay que decirlo porque son aspectos que destacan lo primorosas que son las colectividades en sus presentaciones. Desde el mismo momento en que empieza este destino tradicional de las colectividades. Y ya está la representación de la colectividad italiana en este año 2022, abriendo el desfile inaugural. Los italianos orgullosos de la patria que dejaron un día y agradecidos a esta tierra que nos cobija este año representando lo que es el carnaval veneciano con sus vestuarios, máscaras y plumas. Y ya pasó a la reina Ivana Gaba, digna representante de la colectividad y dueña de la tradicional pieza de la mujer italiana. Nos estamos dando con alegría y con el merecido agradecimiento a los ancestros de quienes han recibido el recado de sus orígenes. Els más chiquitos, con la misma importancia acompañan también los remetadores, que es los cor Softelo, y merlodetas, como bien los chiquitos, con la misma importancia acompañan también los representantes de la riqueza italiana, y aquí necesitan el carnaval de migo. Con todos los anuncios que presentan, todos los alumnos, descendientes, llevando con orgullo entre canzonetas, bailes, alejas, en esta lugar que representa al manet, un jardino de Italia y a las regiones de este país. Desde donde salieron tantas, olvidadas y milagoras de una persona, y una persona con los alumnos, aportando costumes y la fascinación de sus traducciones, de la música, del colorido de sus trastes, siempre inspirados en las vestimentas de un gran naval de Venecia del siglo XVII. Ahí va, mirá. Anto, Anto. ¡Sí, sí, sí! ...y las cámaras, y las másteras para mezclarse también con el pueblo. Anulando de misiones sociales, religiosas, allí está, la representación y este carnaval de la herencia... ...y un niño que también evoca el lujo y el romanticismo hasta el día de hoy. ...y que es la primera oportunidad de esta actitud de la fiesta 42 de todos los sindicales del país. También, de las elecciones que vienen a acompañar invitadas y que son parte del del día, comparten la del día... ...comparten también esta tradición de un orgullo brasileño que se extiende y que ascienden todas las fronteras de esta ciudad. ...y después de los italianos... ...aquella comunidad inmigrante que se afincó, que es una de las primeras... ...de las comunusas, la primera, sin duda de la duda, ¿no? ...están dos años que alegraron los españoles... ...y a un bebé. ...y después de... ...se fusionaron... ...se votaron... ...se votaron... ...españa, la colectividad española. ¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? Ahí van... ...con la bandera... ...de España encabezándonos... ...y en ese vénculo... ...su buenísima reina... ¡Hola! ¡Suales Sumasti! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y atrás, batiendo palmas... ...los reyes mayores y los principitos... ...todos a mis lados, ¿eh? Los principitos son... ...son Beatriz Pereira Péngar... ...y Renato Lorenzo Vega... ...los mayores, los reyes... ...doña Patricio Fabiana Rey... ...y don Saúl Ricardo Vega... ...el hombre de San Lorenzo de Almagro... ...y más atrás... ...ahí va... ...el presidente de la conectividad... ...de la viva Manolo Marín... ...buenas tardes Manolo... ...acompañado por varios... ...los integrantes... ...de esta comunidad tan linda que tienen... ...que son tan cálidos... ...obviamente... ...los integrantes del valet... ...España Baila... ...elige a la profesora... ...se salen de la baila... ...de la barbaridad... ...el que año de la fiesta... ...los integrantes de España Baila... ...nos he estado mirando... ...en los ensayos... ...y en la inclusión... ...a impresionante... ...está la chica... ...y los perderos... ...estando presentando... ...a sus mayores... ...a los mayores... ...y misaderos... ...que llegaron... ...desde España... ...hace tantos años... ...en este día... ...en especial... ...unidos todos... ...cada uno... ...representando... ...la continuidad... ...de las tradiciones... ...a los antepasados... ...que llegaron hace tanto... ...espanol... ...espanol... ...a los mayores... ...de las naturas... ...a los mayores... ...que compartan... ...los españoles... ...que recuerdan... ...a sus raíces... ...el día de hoy... ...los señores... ...los señores... ...de la derecha para la paz... ...y ellos... ...de la derecha... ...pintiendo... ...flashes... ...y representando... ...por estos colores... Y otro gozo de nuestra querida fiesta nacional del Inglaterra, y como se ha visto, es un canto fuerte, como en las ventas tradicionales de las indigaciones de la colectividad española. ¡Dios, bienvenidos! ¡Ah, chicos! ¡Preciosa!